¡Señor grس! Habiamos tenerlo todo que nada cambiar a las cosas En el camino yo solo podía ver hacia adelante Pero la vida es como un juego de hacer Todo depende de quien tenga las mejores cartas ¿Pero a dónde vamos? Lejos ya verás Quiero saber qué es lejos ¿Tienes miedo o qué? ¿Qué? ¿Crees que me puedo cuidar solo? ¿Si algo sale mal? Podría salir mal, tengo todo lo que quería Me refiero a nosotros los amigos Nosotros somos operaciones Ya te lo he dicho Lo perdí todo Me hace volver a volverme loco Extrañarla Estar Sin ella Dime no Yo he perdido una gran parte de mí Sé que me extrañas como te extraño yo a ti Yo he perdido una gran parte de mí Sé que me extrañas como te extraño yo a ti Así las cosas, baby Las cosas son así No te saco de mi mente Ni en el pasado presente El futuro es nuestro presente El futuro es nuestro 20 Ándale, déjame verte Acariciarte otra vez Me muero por tocarte Decirle en la cara que ella es mi vida Que si se muere me muero con ella Que cuando no es sano encuentro salida Me muero si no estás Me muero si te vas Yo sé que he perdido una gran parte de mí Sé que me extrañas como te extraño yo a ti Así las cosas, baby Las cosas son así Yo sé que he perdido una gran parte de mí Sé que me extrañas como te extraño yo a ti Así las cosas, baby Las cosas son así Somos ese par de locos Que no se puede dejarnos Nos hallamos sin buscarnos Mami, dame la bendición La necesito de a diario Porque siento que me muero Llega así contigo, ya no Decirle en la cara que ella es mi vida Que si se muere me muero con ella Que cuando no está no encuentro salida Ya 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 Me muero si no estás Me muero si se va Yo sé que he perdido una gran parte de mí Sé que me extrañas como te extraño yo a ti Así las cosas, baby Así las cosas son así Yo sé que he perdido una gran parte de mí Sé que me extrañas como te extraño yo a ti Así las cosas, baby Así las cosas son así Es cosa sona si Es cosa sona si Asi, asi Es cosa sona si Asi